Muy buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass Vamos a continuar con el juego Blu-Aid, el videojuego, le damos a continuar Elegimos al Papi y le damos a la A Y nos han vuelto a poner aquí, no sé por qué Pero esta vez sí tenemos ya los coleccionables cogidos Pues venimos por aquí Todo esto está cogido, como veis Las plantas están regadas Vamos a avanzar, tampoco nos importa mucho que nos hayan puesto ahí porque esto es súper rápido Ahí tenemos otro coleccionable, ahora mismo vamos a pasar de él Lo que vamos a hacer es coger la pelota con la X, ¿vale? Una vez que la hemos cogido, vamos a esperar a que cargue esto Vale, ahora nos acercamos al cubo este, le damos a la X y buscamos de nuevo la pelota Vale, le damos a la A Lo que vamos a hacer es dejarla aquí en el suelo Y la... tenemos que marcar un gol Ahí está con la B, ¿vale? Vamos a volver a hacerlo hasta que nos salte el logro Ahí está Nos salta Lo dejamos con la X De nuevo, 3 Ahí está Se habrá que marcar 3 goles Vaya goleada Si han metido 3 goles Ya sabéis Lo soltáis con la X y con la B lo pateáis Si no os funcionase porque alguna vez se queda pillado y no patea Simplemente lo metáis ahí con la... Intentáis meterlo con la mano ¿Vale? Y ya está 3 goles Tenéis que marcar Y con esto ya tenemos nuestro logro diario Ahora sí vamos a dejar el juego otra vez guardado aquí Que no sé si nos saldrá aquí o nos volverá a meter en la casa Pero bueno, lo mismo porque está todo muy cerca Le damos a menú principal y le damos a la A Pues nos vemos en siguientes vídeos Un saludo